un artículo se vendió en 54 dólares incluido el impuesto del 20% cuál sería su precio si no se incluyera este impuesto utilizaremos esta fórmula porque es la que le corresponde cuando el aumento es en porcentajes primero acá vamos a colocar esa cantidad con todo y el impuesto incluido en este caso 54 va porque dice que ya está incluido ese aumento así que 54 a qué es igual según la fórmula según la fórmula en la parte de abajo siempre va un 100 verdad y en la parte de arriba que va acá dice 100 más m m representa lo que se aumentó o sea el impuesto que sería 20% m es 20 y más 100 sería 120 y multiplicamos por el n mayúscula que está ahí n es lo que se pagaría sin el impuesto ahora resolver como el 100 está debajo o se está dividiendo se pasa para el otro lado multiplicando o sea 54 por 100 y este 120 que está multiplicando se traslada para la parte de abajo a dividir y acá se queda solamente n listo entonces siempre el que divide se va a multiplicar y el que multiplica se va abajo a dividir ahora simplificamos a ver arriba hay un número que termina en 0 y abajo también verdad así que eliminamos esos ceros en los que terminan y está un 0 con un 0 ahora queda 12 abajo todavía se puede simplificar a ver con el 10 mitad y mitad mitad de 12 es 6 mitad de 10 5 5 con 6 ya no se puede simplificar pero a ver 54 con el 6 si verdad la división es exacta 54 entre 6 sale 9 ahora ese 9 multiplicamos por el número que salió arriba o sea 9 por 5 sería 45 y listo n es 45 45 dólares entonces es lo que se debe pagar por ese artículo si es que no te incluyen el impuesto no olvides comentarme lo primero que se te dice cualquier cosa y no olvides entrar a esta página cuyo link te lo dejo ahí abajo la descripción están todos los vídeos reunidos en esta página